Tenían peligrosas armas de guerra en su poder, capaces de disparar más de mil tiros por minuto. Los ocho miembros de la peligrosa banda criminal, los buitres del cono norte, dedicados al sicariato, extorsión y tráfico de terrenos, fueron capturados por la policía minutos antes de perpetrar una nueva acción criminal. Esta arma es de nacionalidad checolovaca y por minuto realiza mil cien disparos. Es un arma de guerra que se utiliza mayormente para... Utilizan los sicarios, se utiliza en las fronteras, los que se dedican al tráfico ilícito de drogas. Efectivos del ADPIN Cricallao realizaron un trabajo de inteligencia para detectar a los criminales a través de drones y capturarlos en la calle Copacabana, en Ventanilla, Callao. La intervención tenía que ser una intervención rápida, sorprenderlos, porque de lo contrario, imagínense que hubieran utilizado este fusil, esta submetralladora podía haber causado de repente alguna baja en el personal policial. Más de 10 mil dólares en armamento de guerra tenía en su poder esta agrupación delictiva. La policía encontró un subfusil ametralladora con dos cacerinas, una escopeta retrocargada, una pistola con silenciador, además de un chaleco antibalas y abundantes municiones y drogas. No fueron los únicos capturados, el peligroso Cholo Guamán, el prontuariado delincuente, el mismo que participó en el frustrado secuestro del ex vicepresidente Luis Guillampietri Rojas. Marco Antonio Guamán Sánchez, de 47 años, estaba escondido en un inmueble de la zona de la Perla Alta, en el Callao. En el momento en que llegaron los efectivos policiales, este criminal portaba una pistola con capacidad de 30 municiones, abastecida sin percutir. El personal de la de Pinque y el Callao, a cargo del coronel Cuadros, manejaba cierta información de que este sujeto se estaba tratando de injertar con otras personas para cometer delitos de sicariato. Es así que en la Perla llegan a ubicarlo, le han hecho un seguimiento porque este sujeto es peligroso, es súper peligroso, ha sido cabeza de una organización criminal, lo han seguido y en la madrugada ha sido que lo han sorprendido. Alias Cholo Guamán pertenece a la banda criminal Los Injertos de Guara, dedicados al sicariato y tráfico de drogas. Todos los detenidos fueron conducidos a la de Pinque y de Bellavista, con conocimiento del Ministerio Público, para continuar con las investigaciones y diligencias de acuerdo a ley.